Perdido por el mundo, sin rumbo y sin dirección Voy caminando de la mano con el fracaso Todo está perdido, intentarlo no tiene caso Pues he perdido las batallas de la vida Aquí me encuentro en un callejón sin salida No creo que haya cura para esta herida Y escucho una voz de repente Hablando a mi corazón suavemente Diciendo hijo mío, yo te amo eternamente Y te voy a sanar Y vuelvo a respirar Mi corazón vuelve a palpitar Y quiero cantar Tú me salvaste El precio de mi maldad En la cruz pagaste La ofrenda de mi infiedad Te la llevaste Hoy tengo vida nueva Me rescataste Tú me rescataste Mi vida tiene sentido Por ti yo vivo Eres porque suspiro Y tu amor Es la razón de la existencia Maestro, escultor por excelencia En ti no hay coincidencia Mi vida ya no es una valencia Es el reflejo de tu amor Tú me salvaste Tú me salvaste Tú me salvaste El precio de mi maldad Yo la voy a aprovechar Yo la voy a aprovechar Yo no vuelvo para atrás Contigo me quedé ya Me quedé ya No hay nada que me enamore más Tú me salvaste El precio de mi maldad En la cruz pagaste En la cruz pagaste La ofrenda de mi infiedad Te la llevaste Hoy tengo vida nueva Me rescataste Tú me rescataste Tú me salvaste El precio de mi maldad En la cruz pagaste La ofrenda de mi infiedad La ofrenda de mi infiedad Te la llevaste Hoy tengo vida nueva Me rescataste Tú me rescataste Cano Javier Annalie En tu vida nueva Inspired Company Por el sacrificio de Jesús En la cruz Hoy tengo vida nueva Y tengo luz Te amo Jesús Te amo